¡Oh, hijo mío! Para eso deben llamar a Boston Medical Group. Ellos pueden ayudarte. En otras noticias, tras superar varios obstáculos en el proceso de adjudicación del contrato, esta semana iniciarán las obras de reparcheo y pavimentación en la avenida regional en Sabaneta. El principal punto de intervención será a la altura de Mallorca. Se espera que en un mes esté lista la vía. Las obras de reparcheo de los más de 50 huecos en la avenida regional en el tramo de Sabaneta debían iniciar la primera semana de diciembre, pero solo hasta ahora se pudo definir el contratista. Ya se adjudicó el tramo de Mallorca. Realmente se llama un pacheo. Esto lo que se quiere hacer es tapar los huecos y hacer una intervención de fondo a la altura de Mallorca. Las obras iniciarían este miércoles. Por tardar 20, 23 de diciembre, se puedan estar iniciando obras dentro de esas posibilidades contratuales que establece la ley. El principal punto es en el sector de Mallorca, con lo que se espera mejorar la movilidad. La idea es retirar ese resalto para evitar los frenos, que son los que generan el daño principal en el pavimento, y poder continuar con las velocidades de tránsito y la mejora del flujo vehicular en esa zona. Se espera que los trabajos finalicen en la última semana de enero. El área metropolitana continúa en gestiones para que la vía sea recibida por envías.